¿Cómo están todos? Feliz día, feliz comienzo de este resto de corte. Ya descansamos en esta semana mayor. Buenos días a todos. How are you? ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Cómo van? Cuéntenme todo. How are you people? Bien, bien, profesor. ¿Sí vieron bien la tarea? ¿Entendieron los temas de la semana? ¿Sí vieron el videíto? Sí, pero tengo una pregunta que no está relacionada con eso. Entonces, cuéntame. Aprovechemos. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, chicos? En esta semana, que es la semana número tres de este corte, vamos a tener un break. En esta semana no vamos a ver como temas, conceptos como tal, sino vamos a hacer una pausa para retomar lo que hemos aprendido, mirar qué no hemos entendido bien y dejarlo todo claro. Vamos a tener estas dos horas para resolver dudas acerca del proyecto de este segundo corte, para mirar dudas sobre los temas gramaticales que hemos visto. Y les voy a enseñar dos cositas hoy que son importantes que nos pasamos por encima, que fueron los adjetivos positivos, el my, your, our, ¿sí? Y el apóstrofo con la s, que ese es otro tipo de posesión. Entonces, vamos a ver esos dos conceptos, así como por encimita, y vamos a resolver todas las dudas que tengan. Entonces, arranquemos de una vez, aprovechemos y empecemos. Vamos a tener este espacio para resolver dudas, para solucionar inquietudes que tengan, de tareas, del proyecto, de los conceptos que hemos aprendido. Entonces, empecemos. Daniel, ¿qué pregunta tenías? Tell me. Es que yo realicé la homologación de inglés y pues ya me realizaron los exámenes y todo eso y me dieron respuesta que ya los había aprobado todos y pues me han dicho que tenía que esperar a que la asignatura de saliera del Aulanet, pero pues ya van como casi dos semanas y no ha salido. Ya reviso los correos porque yo recibí ya información de varios estudiantes que fueron retirados de mis aulas. Daniel, de todas formas, eso ya deben manejarlo con tu coordinación de programa, ¿sí? Porque en el centro de idiomas lo que manejan es el examen de la homologación, te dicen listo, aprobaste, pasaste hasta tal nivel, pero ya el proceso de eliminarte esta asignatura y ponerte la asignatura nueva le corresponde a la coordinación de programa. Entonces ya tienes que escribirle un correo al coordinador comentándole la situación, ¿sí? De igual manera contáctate con julian.uni arrobaumb.edu.com para que él te ayude con la gestión, que él es el que dirige los exámenes de homologación, ¿sí? Entonces aquí estoy escribiendo en el, te estoy escribiendo en el chat, el correo de julian.uni arrobaumb.edu.com. ¿Listo? Ok. So, what other questions do you have? ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué pudieron entender del concepto de la semana pasada? Si se dieron cuenta los que vieron los videos, hablábamos sobre todo lo que corresponde a los animales, las características especiales de cada una de las especies, etcétera, ¿right? ¿Un intento más? No, Johan, lo siento porque ustedes ya tenían dos intentos, ¿sí? No se acostumbren a hacer las cosas a la carrera y luego probar con el segundo intento a ver si les va bien, porque esa no es la idea. La idea es que ustedes aprendan desde un principio a hacer comprensión de lectura, a hacer las cosas con detalle, con detenimiento, con cautela y una sola vez, ¿sí? Lamentablemente estamos acostumbrados a eso y por eso les quité lo de los intentos, sin embargo, ustedes porque solo porque tuvieron un día festivo no les pude explicar el tema como tal, les di dos intentos, ¿sí? Sin embargo, las otras tareas no van a tener dos intentos, ¿right? Ya les reviso eso, voy a mirar lo del promedio. De todas formas, pues ustedes sabían que se arriesgaban a tener un promedio de los intentos, ¿sí? Entonces, yo por eso les dije, les doy un intento más, pero va a ser el promedio la nota de esos dos, ¿sí? Voy a quitarles lo de la opción del promedio. Voy a dejarles, voy a dejarles el puntaje más alto, pero solamente porque ustedes trabajan súper bien, están súper atentos, este es el grupo del que menos personas tengo que no hacen las actividades al tiempo, entonces les voy a dejar la nota más alta, ¿listo? Les voy a dejar la nota más alta de esos dos intentos que hayan hecho, pero no les puedo dar más intentos, no más, solo dos y ya. ¿Qué hubo de errores? Los que precisamente les comenté en el video y los que les comenté el día de la tutoría que desarrollamos, ¿sí? El viernes antes de salir a la semana mayor. Siempre los detalles son importantes, por hoy les hablaba sobre el color de la piel de las patas que todo el mundo decía, no, pero es que decía patas rosadas de una me voy a dar al avestruz, ¿cierto? Pero no escuchaban que hablaban de las plumas marrones y las avestruz no las tienen marrones, las tienen blancas y negras y ahí era una discordancia, entonces es cuestión de prestar atención, ¿listo? Stephanie, durante todas las semanas pasadas he dicho que, ¿quién me colabora? ¿En dónde ven ustedes la nota de Canva, de inglés? ¿En Canvas o en Aulanet? En Aulanet, ¿hasta qué? En Canvas o en Aulanet, ¿hasta cuándo pueden ver la nota? Hasta el final del semestre. Recuerden que en Aulanet la nota de inglés solamente la van a ver hasta el final, entonces no se preocupen, si ahorita en ese primer corte ven haya un cero o en el segundo corte ven el cero, no hay migración parcial, ¿por qué? Porque esta asignatura se manejaba virtual 100% antes, entonces el sistema está diseñado para que la nota migre hasta el final del semestre, sin embargo ustedes pueden ir viendo ese progreso en la pestaña calificaciones, ¿listo? La actividad de los animales queda la nota más alta, sí Joan, acabé de, en este momento voy a mostrarles mi pantalla para que ustedes vean, aquí acabé de modificarles esto, entonces fíjense bien, dice grade out of activity number 2, sin límite de tiempo, intentos múltiples 2, mantener la puntuación más alta, ¿listo? Para que no se preocupen. Si ahorita ustedes ven que la nota era la que todavía tenían, dejen que el sistema se actualice, al día de mañana ya pueden ver la nota que es como tal, si el sistema, como acabé de modificar la opción, puede que no les aparezca inmediatamente la modificación en su nota, entonces ya esperen a mañana y ya les va a aparecer la nota más alta que hayan tenido de los dos intentos, ¿listo? So, vamos a seguir mirando por acá, ¿qué otras preguntas? ¿Qué más tienen? ¿Qué más dudas tienen? Hablando de el proyecto, recuerden que el proyecto está para entregar en la semana del 19 al 24 de abril, ya estamos a 5, o sea, ya dentro de dos semanas, tres semanas prácticamente, vamos a ir entregando este proyecto. Recuerden que como ustedes tienen la clase el lunes, pues el proyecto ustedes lo entregan el lunes 19 de abril, sí, el lunes 19 es la fecha de entrega de este video. Este video está a disposición de ustedes, ustedes son los dueños de su video, ustedes mirarán qué me van a entregar, qué debe haber o qué deben hacer, deben escoger cualquiera de los temas que vamos a trabajar en la clase. Ya vimos dos, las vacaciones, dentro del tema de las vacaciones que hablamos, el presente simple con los adverbios de frecuencia, la rutina diaria, ¿sí? Las WH. Entonces, si ustedes quieren escoger el tema de las vacaciones, pues ustedes inventan cualquier cosa con él. Puede ser que me van a narrar una historia acerca de sus vacaciones favoritas en presente simple, usando los adverbios de frecuencia, las WH, ¿sí? Segundo tema, y es bastante amplio y es muy bueno y se lo recomiendo porque tiene bastante cosas para trabajar y son los animales. Ustedes pueden escoger muchas de las opciones que vieron en ese video que les di. Pueden hablarme sobre una de las clasificaciones de los animales. Entonces, quiere decir, profe, yo quiero hablar sobre los seres vertebrados. Y me hablan sobre los animales vertebrados, las características que tienen estos animales. Pueden hablar de la subclasificación. Pueden hablar sobre un ser mitológico. Profe, yo quiero hablar sobre los animales mitológicos. Entonces, pueden escoger ese tema y describir físicamente a los seres mitológicos. El día de hoy vamos a hablar, así como si ustedes tuvieran un canal en YouTube. Entonces, hoy les quiero presentar a mi animal mitológico favorito, que es la, el, el, ¿qué? A ver, la quimera, el, el pegaso, la hidra, la medusa, cualquiera de esos animales. Y lo describen físicamente, utilizando las estructuras que aprendimos en clase, del orden de los adjetivos, las partes de los cuerpos de los animales, ¿sí? Camila Andrés, este video es individual. Este video se va a hablar individual porque es un trabajo de cada quien. Cada quien debe inventarse su libreto, cada quien va a escoger el tema que quiera y va a desarrollarlo entre uno y dos minutos. Menos de un minuto no se acepta, más de dos minutos lo que quieran demorarse. Pero mínimo un minuto, máximo dos, para que individualmente puedan desarrollar ese proyecto, ¿sí? Otro tema que pueden hablar dentro de las mascotas, animales que les gusta y que no les gusta, el por qué les gusta, el por qué no les gusta, ¿sí? ¿Qué pueden hablar sobre, de este tema? Los idioms, los phrasal verbs que aprendieron en el video y que los encuentran todavía ahí en la cartilla, en el flipbook. Que pueden hablar sobre, hoy les voy a enseñar cómo utilizar frases en inglés, entonces, relacionadas con los animales. Entonces, me explican en inglés esas expresiones que aparecen allí, que All bark no bite, todo lo que ladra no muerde, que en español se dice perro que ladra no muerde. Dog eat dog, perro come perro. The word is your oyster. A little bird told me, un pajarito me contó. Perro viejo no aprende trucos nuevos. Todos esos idioms, todos esos phrasal verbs que vieron dentro de ese material, los pueden utilizar para hablar en su proyecto. Entonces, profe, yo quiero hacer cuenta que soy un profesor y que estoy enseñando el tema de los idioms. ¿Lo pueden hacer? La próxima semana ya vamos a tener nuestro tercer tema, que van a ser las citas a ciegas. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, me voy a esperar hasta la tercera semana a ver de qué se trata el tema. Y si me gusta o no, y pueden inventarse el video. Si, pero debe ser individual. Ustedes van a crear su propio libreto. No necesitan entregármelo. Si, el libreto, si quieren que yo les revise lo que van llevando. Profe, será que aquí voy bien. Tengo bien escrito. Ustedes recuerden que me lo pueden enviar por canvas. Envían el mensaje allá en la bandeja de entrada. Yo les reviso el libreto y yo les envío la información. Mira, Daniel, tienes que corregir esto. Te falta más texto. Esto no te va a durar más de un minuto. Entonces, de esa forma pueden tener mi acompañamiento. Recuerden también las tutorías. Pueden unirse en los lunes de 6 a 8, los miércoles de 4 a 6. Profe, quiero que me revise el libreto. Quiero que me escuche a ver cómo lo estoy pronunciando. Deben mostrar su cara. Sí, María Alejandra. Es importante que ustedes aparezcan frente a la cámara. Una ventaja que sí tienen en este segundo corte es que pueden leer. Pueden tener el libreto. Entonces, ustedes pueden. Obviamente no van a coger. This is to take into account. Attention people for plan apoyar. When something is wrong with the student, you must go to remission. So take two weeks. No. Ustedes no van a coger el documento y lo van a leer allá literal. Pueden tener la guía. Pueden tenerlo así como en un noticiero que ustedes están allí parados. Así, leen un ratico y se expresa. Leen primero y luego hablan. La idea es esa. Que ustedes lean primero el documento en sus cabezas y luego lo reproduzcan oralmente. Eso es lo que sí pueden hacer. Entonces, no hay necesidad de memorización porque va a ser algo completamente nuevo que ustedes se van a inventar. Entonces, la mayor parte va a estar en sus cabezas, pero si necesitan leer, pueden leer. Pero sí es necesario que aparezcan en la escena porque necesitamos nuevamente, como les digo, revisar la parte oral, no la parte de lectura. No es un ejercicio de lectura, es un ejercicio de hablar, que es diferente. Este proyecto, vuelvo y les repito, Daniel Esteban, es para el 19 de abril. El 19 de abril. Creo que ya ustedes lo tienen abierto. Voy a mirar acá en Canvas. Aquí en módulos, en proyectos. Les aparece. Es que es de la semana del 19 al 24, que es la semana de parciales. Sí, la semana aparece del 19 al 24, que es la semana de parciales. Y a ustedes está disponible desde el 22 hasta el 24 para entregar. Sí, tienen hasta el 24 como fecha límite para entregar. Entonces, no se preocupen, tienen hasta el 24 para entregar. No hay afanes. ¿Listo? Señora. Con respecto a esas frases, esos phrasal verbs. Sí. Los animales, o sea, por ejemplo, duck out. Esos no los entendí. O sea, se pueden con todos los animales, pero no. O sea, yo creo que no aparecían como con todos. ¿Se me va a entender? ¿Se me va a entender? Perfecto. Muy buena pregunta. Thank you for asking. Muchas gracias por preguntar eso. Súper bien. Mira, eso indica que sí viste el video y que hablaste y averiguaste un tema. Los phrasal verbs son verbos especiales. Son verbos que cambian la escritura, o perdón, cambian el significado de acuerdo a una palabrita que se les ponga al lado, que se llaman preposiciones. ¿Sí están viendo mi paint en este momento? Sí, bro. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, un verbo normal, como el que acabo de escribirles, look. Look es un verbo. ¿Sí? Él tiene un significado. Uno o varios significados. Ya sabemos que look significa, como tal, ver o observar. Observar. O, vimos otro significado de la palabrita look, que ya vamos a mirar por qué sale esa palabra. Look, solita, ver u observar. Es mirar con detalle algo que está quieto. ¿Cierto? Pero si se acuerdan cuando hablábamos de la apariencia física, nosotros vimos que a la palabrita look le agregamos otra palabra al lado. ¿Se acuerdan cuál era esa otra palabra? Cuando hablábamos de la apariencia física. ¿Cuál era esa palabra? A ver, ¿quién se acuerda? Look like. Look like, correcto. Entonces, fíjense que ahora el verbo look, si yo le pongo la palabrita like al lado, ya no va a significar ver u observar. Ya esa palabra look, ya no va a significar ver u observar, sino que va a tener un nuevo concepto, un nuevo significado y va a llamarse lucir ahora. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando nosotros llamamos a eso un verbal, un phrasal verb. Un verbo fraseado, un verbo parafraseado. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo va a recibir otro significado de acuerdo a esa palabrita que se le añade de más. Y esas palabritas que nosotros añadimos de más, las vamos a llamar preposiciones. Entonces, cada vez que ustedes vean que un verbo tiene al lado una preposición, ese verbo va a tener un significado diferente. Entonces, para el verbo look, tengo varias preposiciones. Por ejemplo, look up, tengo look at, tengo look after, tengo look for, y tengo look like, por ejemplo. Con cada una de esas preposiciones, ese verbo va a tener diferentes significados. Entonces, vamos a mirar. Con look up significa observar en un texto. Observar algo en un texto. Entonces, ahí es donde se le dice, look at the dictionary. Busquen en el diccionario. Observen en el diccionario. ¿Sí? Con look at, look at se utiliza para hablar de observar a alguien. Look at the person. Observar a alguien o a algo en persona. Look at the picture. Miren la imagen. Look at you. Mírate a ti en un espejo. Look at the dog. Miran al perro. Look at. Observar a alguien o a algo en persona, en físico. Look after. Observar significa cuidar de alguien. I look after my children. Yo cuido de mis hijos. Look for significa buscar en el objeto de investigar o averiguar. Entonces, fíjense cómo un solo verbo, poniéndole una preposición diferente al lado, va a tener diferentes significados. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos phrasal verbs. Por supuesto, ustedes no tienen que preocuparse de este tema por ahora. Eso lo ven ya en un nivel más avanzado. Pero, en el tema de los animales, yo les hablaba, de acuerdo al documento que les compartí, sobre los phrasal verbs que se relacionaban con los animales. Entonces, hay varios verbos que se crean a partir del nombre de un animal que nosotros conocemos. Entonces, aquí en la semana 2, en el flipbook que teníamos para esa semana y en el material que teníamos para trabajar en esa semana, yo les dejé varios phrasal verbs relacionados con animales. Entonces, como la compañera hablaba ese de duck outs, ¿sí? Entonces, fíjense que hay muchos nombres de animales que se van a convertir en verbos en inglés. Entonces, eso también necesitamos saberlo y aprenderlo porque de pronto en una oración a usted le dicen, I chicken out at the last minute. I chicken out. Y usted dice, pero ¿cómo así que yo pollito afuera? Por ejemplo, I chicken out when I see a burglar. Por ejemplo, I chicken out when I see a burglar. Vamos a ponerlo a thief, un ladrón. I chicken out. Ustedes dicen, yo pollito afuera cuando ve un ladrón. ¿Qué significa eso? Yo pollo afuera con un ladrón. Entonces, cuando ustedes ven un nombre de un animal como verbo en una oración, es porque ese nombre de ese animal no es el nombre del animal. Está convirtiéndose en un verbo. Está significando que ese animal está representando una acción. ¿Qué hacen las gallinas cuando uno las va a coger o con los pollitos cuando uno las va a coger? Salen corriendo, ¿cierto? Se acobardan. Salen corriendo. Entonces, chicken significa en este momento, como verbo, acobardarse, huir, salir corriendo. Entonces, en esta oración, I chicken out, estoy queriendo decir, yo me acobardo, yo salgo corriendo cuando veo un ladrón. ¿Ven? Entonces, hay varios animales que se pueden usar como verbos en inglés y es esa lista que yo les compartí aquí en este enlace. Entonces, esa información para que ustedes vayan teniendo, para que ustedes tengan en cuenta, para que los aprovechen, los utilicen y empiecen a acostumbrarse a ese tipo de frases, ese tipo de verbos, porque en inglés la gente los utiliza de esa forma. Y si ustedes no los conocen o no, nunca averiguaron qué significaban, pues van a perder como el que estará queriéndome decir esa persona. Entonces, miren otro ejemplo, por ejemplo, el que les salió a ustedes en la tarea. Horse around. Horse significa caballo. Y around, alrededor. Entonces, horse around, caballo alrededor. ¿Qué se querrá decir eso? Quiere decir que es una persona que jode mucho, que brinca. Que, imagínense en a un caballo encerrado en cuatro paredes y que el caballo está asustado o que quiere salir. Empieza a brincotear, a hacer desorden, a generar un caos. Eso significa esa fresa al ver como verbo. Horse around, brincotear, joder, jugar de forma brusca, jugar de forma ruidosa. ¿Veis? Y así con muchos animales. Entonces, otro, por ejemplo, que aparecía. Pig out. Pig es marrano o cerdo. Si a ustedes le dicen, oh, Marcela was pigging out in my meeting. What a shame. Es que Marcela estaba marrano afuera en la cena. Qué vergüenza. ¿Qué será ese marrano afuera? Marrano afuera significa que come como un marrano. Que come como cerdo. Que se atraganta con la comida. Entonces, hay muchas palabras. Que son nombres de animales. Que se pueden utilizar también como verbos. Y aquí en esos ejemplos estaban las explicaciones. Entonces, esto era lo que la compañera nos estaba comentando. Entonces, de eso también pueden hablar. Pueden hacer cuenta que ustedes van a dictar una clase sobre eso. Brofe, yo voy a hacer cuenta que yo soy usted, que yo soy el profesor. Y voy a explicarle a mis compañeros qué significan ciertas frases de forma creativa en un video. Perfecto. Pueden hacerlo. ¿Sí? Yo soy Marc. Los enlaces están allá en Canvas. Todo lo tienen siempre en Canvas. Recuerden que ustedes entran al módulos y en cada semana ustedes tienen esa información activada. Si yo nunca las he... De hecho, las del primer corte todavía están activadas también para que... Si ustedes quieren ver algo de allá, lo pueden observar. Todo esto de los animales está en la semana 2. Ustedes le dan clic allá en la semana 2. Y encuentran tanto el librito, la cartilla que yo les creo, como los enlaces adicionales de práctica. Entonces, ahí está toda la información. ¿Listo? Yo podría poner como un tipo de presentación y un video explicando, por decirlo así. Claro que sí. Pero la idea es que ustedes se vean en ese video. Les recomiendo la plataforma de Prezi. Si ustedes quieren crear presentaciones, Prezi tiene una forma de crear videos interactivos donde está usted y muestra a este lado las diapositivas. Voy a mostrarles un video que hice para la maestría para que se fijen más o menos cómo vendría siendo. ¿Me dicen si están viendo mi plataforma de YouTube? Sí, profesor. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo podría hacer ese Prezi. ¿Sí? Fíjense que ahí aparezco yo y al ladito aparece la explicación del concepto. Entonces, Prezi también permite hacer videos interactivos donde usted está hablando y va poniendo las imágenes. Las imágenes, usted las puede ampliar, las puede reducir para jugar con ellas y hacer un video más interactivo. ¿Sí? Entonces, Prezi también les sirve para eso. Fíjense. Si les están viendo, eso no importa que me escuchen o no. La idea es que vean cómo pueden crearlo también de forma creativa. Esa es una de las tomas que pueden hacerlo también. ¿Qué más vemos por acá? Dime, Diana. Dime. Lo que yo decía, pues sí, o sea, la explicación, todo bien, pero es que en la actividad aparecía la del gato asustado. Entonces, o sea, si uno lo toma por esos de, por esos phrasal verbs de los animales, pues sería el de chicken out, ¿no? Sí, pero, pero, esa, esa, la del gato asustadizo, yo la expliqué dentro del video de la clase que les envié, y esa era scary cat, scary, scary cat, ahí se la estoy escribiendo en el chat, que significa literalmente gato asustadizo. Este no es un phrasal verb, este es un adjetivo que se utiliza en inglés. Si usted quiere decirle a alguien cobarde o miedoso, dígale scary cat. So, you are a scary cat. No es un verbo, es un adjetivo, ¿sí? Ah, vale, vale. Listo. Entonces, los videos no necesitan llevar subtítulos. Si se los quieren poner, se los ponen, recuerden que en este, en este semestre les dije al principio que no eran obligación. Ahí aparecen como un requisito, pero no es obligación este semestre hacerlos, ponerle los subtítulos, entonces no se preocupen. So, people, ¿qué más preguntas tienen? ¿Qué más dudas tienen acerca de todo esto, del proyecto, de lo que vieron de temáticas y demás? Cuéntenme. ¿Qué más dudas tienen acerca de todo esto, del proyecto, de lo que vieron de temáticas y demás? ¿Nada? ¿Todo clarito? So, chicos, vamos a mirar los temas, dos temas que quiero reforzarles, que quiero trabajar con ustedes el día de hoy, que son los posesivos adjetivos y las posesiones, los apóstrofos. Esa famosa comita con la S que ponemos en ciertas frases para hablar de algo que nos pertenece. Entonces, vamos a ver unos videos, les voy a compartir un video. Me dicen si lo pueden escuchar y con base en eso vamos a trabajar el día de hoy. Estos videos que yo les voy a pasar y con los cuales vamos a trabajar el día de hoy están dentro de la semana 3 que tienen allá en Canvas. Por si quieren volverlos a ver, por si quieren volverlos a retomar, los pueden encontrar allá. Entonces, vamos a ver esos temas y vamos a arrancar con ellos. Vamos a empezar con los posesivos adjetivos. ¿Qué son ellos? ¿Qué es un posesivo adjetivo? ¿Quién me quiere decir? So, tell me, mientras busco aquí el video. ¿Nobody? Nada. Un posesivo adjetivo es una palabrita especial que indica que algo se relaciona conmigo o que alguien o algo me pertenece. ¿Sí? Es la forma abreviada de poder hablar de una posesión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las frases adjetivales? En donde esa frase empezaba con un determinante y que esos determinantes podrían ser posesivos adjetivos, pues hoy vamos a mirar esa partecita. Recuerden cuando nosotros hablábamos de las frases, las frases se componen de determinante más uno o varios adjetivos más un nombre. Los determinantes podrían ser números o podrían ser características relacionadas con ese nombre que yo veía expresar. Entonces, las determinantes podrían ser un número como dos, dos pequeños gatos. Eso es una frase. ¿Sí? Two pretty cats. Ahí tenemos un determinante, un adjetivo y los nombres. O podría ser la palabra a o an, ¿cierto? Como an ugly dog, an ugly dog, etc. Dentro de esos determinantes también podríamos utilizar posesivos adjetivos, que son esas famosas palabras como my, your, his, hair, etc. Y van a relacionarse con los adjetivos y con los nombres porque van a expresar una posición, una relación de una persona con otra o de una persona con un objeto. Entonces, cuando yo digo my pretty cat, mi gato bello, no solamente es diciendo que el gato es bonito, sino que el gato me pertenece, que el gato es mío. Entonces, aquí es donde vamos a hablar de esos famosos posesivos adjetivos y cómo utilizarlos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el siguiente video. Tomen apuntes. Tan pronto como termine el video, yo les hago la aclaración. So, me dicen porfa si pueden escuchar el video. Vamos a mirar. ¿Sí lo escuchan? Sí, pero... Ok. Un momentito. Pongo en silencio el micrófono mío. Ya saben que si no les llega a... No se les llega a ver bien, no lo llegan a... Se les atranca o algo, yo se los estoy compartiendo en este momento en el chat para que ustedes lo vean desde casa. ¿Listo? Entonces, voy a activar mi micrófono para evitar la devolución de sonido. Y vamos a ver el video. I have a shirt. My shirt is green. I is a subject pronoun. My is a possessive adjective. A possessive adjective shows possession or a relationship. You have a book. Your book is new. It is not my book. No, it is your book. It is not my book. It is not my book. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy. You have a house. Your house is big They have a car Their car is slow So, so people Fíjense en cómo Esa palabrita que estamos añadiendo No solamente me está hablando De una relación de algo con alguien Una relación de posesión De que se tiene algo Sino que además Al utilizar esa palabrita Posesío adjetivo Ya no voy a enfocarme En el dueño del objeto O en el que se relaciona con esa persona Sino que voy a describir a ese objeto O a esa persona de la que estoy hablando Entonces voy a pausar aquí Voy a copiar Los ejemplos En el Paint Y vamos a observar el Paint Entonces fíjense bien acá en los ejemplos En el primero dice Yo tengo una camiseta I have a shirt Ahí que estoy diciendo Aquí me estoy enfocando En que esta persona Tiene O se relaciona Con Esta Que está acá Aquí en este caso Estoy hablando del verbo tener De una posesión Yo tengo Yo poseo Esa camiseta Cuando yo utilizo el my Yo estoy hablando Con este my De esta posesión Del hecho de tenerlo Y que me pertenece A mí Pero cuando ustedes ven una oración Con esto Con esta palabrita Yo no estoy hablando Del dueño Yo estoy hablando Del objeto Yo no me enfoco En el dueño O En la persona Que se relaciona Con el objeto O con esa otra persona Que aparezca acá Sino que voy a hablar Me voy a enfocar Es en el objeto Y voy a crear Una descripción Una narración Una información Sobre ese objeto ¿Para qué sirven Los posesivos adjetivos? Solamente me sirven Para indicar Una relación Para indicar Una posesión De alguien con algo O de alguien con otra persona Para nada más Y la oración Va a estar Enfocada Es En este objeto O en esta persona Que encuentren acá Entonces eso es importante Reconocer Los posesivos adjetivos Solamente me sirven Para indicar Una relación Para nada más Para indicar De quién es ese objeto O con quién se relaciona Esa persona Pero cuando nosotros Vemos una oración Con estos posesivos Yo no estoy hablando Sobre la persona El dueño De ese objeto De esa persona Esa cosa Sino que voy a hablar Del objeto Que está al ladito De esa palabra ¿Verdad? Por eso acá Cuando decimos Yo tengo una camisa Mi camisa es verde Esta palabra verde Se relaciona A la camisa La camisa Es de color verde Ese verde No es No es que esté diciendo Que yo soy el verde Sino la camisa ¿Verdad? Lo mismo con este otro ejemplo Tú tienes un libro You have a book Your book is new Tu libro es nuevo Este nuevo Se relaciona al libro El libro es el nuevo ¿Y a quién le pertenece? A usted Entonces Esas son las dos características Que debo tener presentes En una oración Cuando utilizo Los posesivos adjetivos Los posesivos adjetivos Me indican De quién es O a quién Pertenece Ese objeto O esa persona A la que estoy hablando Pero en la oración La descripción La descripción de la oración Se refiere al objeto Que acompaña A ese posesivo adjetivo Siempre en una oración Debo tener Esas dos cosas El posesivo Y la posesión El posesivo y el objeto Del que estoy hablando O el posesivo y la persona De quien estoy hablando Siempre Yo no puedo poner una oración Solamente diciendo His Por ejemplo acá Yo no puedo decir His is soft His is soft No puedo dejar la oración así Porque la gente va a decir Su qué Su es suave Su qué Su perro Su casa Su gato Su amigo Su novia Su mujer Es suave De qué están hablando Entonces Siempre los posesivos adjetivos Deben ir unidos A una palabra Siempre Si ustedes la dejan De esta forma Como está acá La gente va a quedar Como De qué está hablando Now Una de las ventajas Que tiene el inglés Respecto al español Es que cada una De las palabritas Se relaciona Con cada uno De los sujetos Que tenemos Que tenemos En inglés Diferente El español Porque en español Yo digo yo Y el posesivo Es mi Yo Mi carro Con you Que es tú O usted El posesivo Es su Su de usted O su de tuyo Su o tú Por ejemplo Yo tengo un Usted tiene un celular Su celular Es rojo O tú tienes Un celular Tu celular Es rojo Con él Con ella Y con esto Vamos a tener En español El mismo Su Él tiene un celular Su celular De él Es rojo Ella tiene un celular Su celular De ella Es rojo Este El animalito Tiene un Hueso Su hueso Es rojo En español Es bastante Difícil Porque todas Estas palabras Se dicen Igual Su Su de usted Su de él Su de ella Su de este Su de ustedes Y su de ellos Entonces fíjense Como en español Es un poco difícil Utilizar este Este contexto Porque la gente Se queda como Su de quien Si Como entienden Las personas En español Este concepto Por el contexto Digamos Aquí yo tengo A Gabriel Y tengo a Andrés Frente a mí Y yo les dije Chicos Trajeron Su cuaderno Ellos van a entender Cada uno Que se refiere Al su de cada uno El su de ella El su de él Pero si yo no Lo estuviera Enfrente Y digo Hágame el favor Y me traen Su cuaderno La gente Va a quedar Como cuál El de quién Profe El mío El de ella El de él El de nosotros El de quién Entonces por eso En español Es difícil Este tema Para las personas Que están aprendiendo El español En inglés Para nosotros Es muy sencillo Aprenderlo Porque cada pronombre Tiene su propio Posesivo Entonces para I El posesivo Es Mine Para You Your He His She Her It Its We Our You Your They They Cada uno Tiene su propio Posesivo Mi Su O tú Su de él Su de ella Su de este Nuestro Su de ustedes Y su de ellos Right Now Vamos a mirar Cómo es que funcionan En una oración Ya vimos la primera regla Siempre el posesivo Adjetivo Debe tener El objeto O la persona De la que yo estoy hablando Al lado Siempre Entonces por ejemplo Si yo voy a hablar De mi mamá Yo digo My mother Debo tener Las dos palabritas Juntas Siempre vamos a tener Un posesivo Adjetivo Más La palabra De la cual Yo estoy hablando La palabra De la cual Estoy relacionando Esa posesión Entonces Esta es una De las primeras reglas Sí o sí Sí o sí Siempre 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 Debemos tener Ese orden Al momento De escribir Estas palabritas Nunca pueden ir Solas En una oración En una oración La gente Va a quedar Como Mi qué Mi qué Sí Su qué Nuestro qué Ustedes dicen Por ejemplo Acá Our is noisy Nuestro es ruidoso Nuestro es ruidoso Nuestro carro Nuestro perro Nuestro gato Ah Our bird Nuestra ave Es ruidosa Sí Entonces siempre Siempre Una de las primeras Reglas Para utilizar Estos posesivos Es que al lado De esa palabrita Debe ponerse El objeto O la persona De la cual Yo estoy hablando Segunda regla Fíjense en algo Que vamos a ver En el video Y ustedes mismos Me van a decir Cuáles son Esas reglas Que debemos tener Pendientes ¿Listo? Entonces ya vuelvo A compartirles Con sonido El video Y vamos a continuar Viendo La información My Your His Her Its Form There is no plural form For example My balloon Is blue Balloon Is singular My balloons Are blue Balloons Is plural ¿Quién me puede decir Cuál es la reglita Como la que están Hablando acá? A ver Para Sería como Para las primeras Personas Es Sin el S Y para las terceras Se le agrega S No Mentiras Mentiras Ya Para las terceras Personas Es con eso Auxiliar Que es Is Y para las Primeras Personas Es con S Y con Su Auxiliar No Vamos a mirar Analicemos Algo Que siempre Debemos hacer Y es que Recuerden Que los Adjetivos En inglés En inglés Nunca Son plurales Nunca Se acuerdan Cuando les dije Que en español Yo puedo decir Rosas Rojas Carros Azules Niños Altos En español Yo pluralizo Las características Las características Las características Las adjetivos Yo les pongo El plural Si yo estoy Hablando De varios En inglés Ningún adjetivo Va en plural Ninguno Eso incluye A los posesivos Adjetivos Resulta que En español Yo digo Mi bomba Es azul Mi bomba Es azul Pero si yo tuviese Dos Diría Mis bombas Son azules Cierto En inglés Yo no puedo decir Mis balloons Are blue No puedo ponerle La S Al mine Pese a que En español Yo lo hago Si porque En español Yo digo Mis bombas Son azules Fíjense que La palabra azul Que también es un adjetivo En español Lo pongo en plural En inglés No van en plural Ningún tipo de adjetivos Y eso incluye A los posesivos También Entonces Es algo que tengo Que acordarme En mi cabecita Estas palabritas Que estoy aprendiendo Que son los posesivos Adjetivos Nunca van a ir Escritos en plural A pesar de que La palabra De la cual Yo estoy hablando Va en plural Entonces La forma correcta Es decir En singular My Balloon Is blue Y en plural My balloons Are blue Otra cosita Que acabamos De ver acá Si el objeto Del que estoy Yo hablando Está en plural El verbo El verbo Debe ir En su forma Plural ¿Sí? ¿Por qué es importante Aclarar esto? Porque de pronto Ustedes dicen En su cabeza Confunden Que dicen My Bueno My My es del pronombre I Y para el pronombre I Yo debo utilizar El verbo To be Am Entonces Hay mucha gente Que comete el error Voy a copiar Este ejercicio En el En el paint Hay personas Que cometen El error De hacer Esa relación Esa relación No necesitan Hacerla Chicos Ustedes dicen My Viene del pronombre I Y yo sé que I Se escribe con Am Por lo tanto Si yo quiero decir Que mi bomba Es azul Entonces La gente dice My balloon Am Blue Y eso Está mal Esa relación Está mal ¿Sí? Entonces No hagan Esa relación My Si es Del pronombre I Pero acuérdense En que En una oración Yo no estoy hablando De esta persona No Yo estoy hablando Es del objeto Que está Acompañando A la palabra Entonces Si el objeto Está en singular El verbo Debe ir En singular Y si el objeto Está en plural Pues El verbo Debe ir En plural ¿Veit? Otro ejemplo De estos Otra vez Otra cosita Que a veces Se confunde Si dicen Your Lo mismo Si dicen Your Viene para El pronombre You Y you Se utiliza Con Are Siempre Esa es la lógica Que nosotros Tenemos en la cabeza Entonces Ustedes dirán Bueno Si esa es la lógica Para decir Que su cuaderno Es azul Your book Are blue Ahí Está mal La oración ¿Cierto? Esa oración Está mal ¿Por qué? Yo no estoy hablando De you Estoy hablando Del libro ¿Y cuántos libros Tengo acá? Uno solo Por lo tanto El verbo No es Are El verbo Es Is Your book Is blue Entonces Eso es algo Que tenemos Que tener Muy muy Pendiente Chicos Yo en una oración Yo en una oración Donde vea Un posesivo Adjetivo Más un objeto Yo no me concentro En el posesivo Me concentro En el objeto Y el objeto Es el que me dice Si utilizo el verbo En singular O en plural Si el objeto Está en singular El verbo Va en singular Y si el objeto Está en plural El verbo Va en plural ¿Si entendimos? ¿Clear? So Ese posesivo No lo vamos a cambiar No le vamos a poner Heces Ni nada de eso Defínense No vamos a decir Yours Balloons Are green Porque En español Si lo decimos En español Decimos Sus Balones Sus Globos Sus Bombas Son Verdes En inglés No pluralizamos La palabrita ¿Qué? Do not confuse It's With It's Yes They have the same Pronunciation It's With an apostrophe Is a contraction Of It is For example It's hot today Is the same As It is Hot today It's Without An apostrophe Is The possessive Adjective For It For example The cat Is eating Its Food Ahora lo que nos dicen acá Es que tampoco vayamos a confundir La escritura contraída Del pronombre It Con el verbo To be Is Con el posesivo It's Son dos cosas diferentes Y miren por qué es muy importante La escritura Que no se vayan a comer Esas apóstrofes Porque acá en el primer ejemplo están diciendo It is hot today Está caluroso el día de hoy Mientras que en el otro ejemplo están diciendo The cat is eating Its food El gato se está comiendo su comida La comida del animal La comida de ese objeto que es el gato Its food Si ustedes llegan a poner aquí En el primer ejemplo En el verde It's Sin ese apóstrofe La gente va a entender Su calor hoy It's hot today Su calor Y la gente queda como ¿Cuál calor? ¿Su calor de quién? ¿Del cuál objeto? It's hot today No tiene sentido Lo mismo si a ustedes se les da por ponerse una apóstrofe acá La gente va a entender otra cosa Completamente diferente The cat is eating It is food El gato está comiendo Esta es comida No tiene sentido ¿Cierto? Estaríamos creando otra oración Entonces ojo con la escritura de este posesivo adjetivo Este posesivo adjetivo no lleva la apóstrofe Y no lo vayan a confundir en una escritura En un texto con el its contraído Que es la unión del pronombre it con el verbo to be is Lo mismo nos va a pasar con el pronombre you El verbo are No lo vayan a confundir con el posesivo your Miremos It is not my food It is its food For more details See our video About this Your with your Yes, they have the same pronunciation Your With an apostrophe Is a contraction of you are For example Your intelligent Is the same as you are intelligent Your Without an apostrophe Is the possessive adjective of you For example I like your dress Fíjense que no solamente se van a poder confundir Con la escritura Sino con la pronunciación Estos posesivos se pronuncian igualito Que la contracción del verbo to be Con el pronombre Your Profe, ¿Cómo hago para entender? El contexto es el que me ayuda a entender de qué estamos hablando Si ustedes escuchan a alguien decir You are intelligent Ustedes no van a entender su inteligente Van a entender ustedes son inteligentes O usted es inteligente Pero si escuchan a alguien decir I like your dress No van a entender Me gusta tú eres vestido Van a entender Me gusta tu vestido O me gusta su vestido ¿Right? Entonces ojo con estos dos pronombres chicos Junto con el verbo to be Que pueden confundirse Con sus posesivos adjetivos Respectivos Entonces ojo con la escritura Fíjense muy bien Por eso les digo Cada vez que escriban algo Vuelvanlo a leer Para que puedan entender Qué es lo que están escribiendo Y si encuentran algún error Corregirlo antes de entregar una tarea ¿Qué? It is not my dress It is your dress For more details See our video about the difference between your and your Complete the following sentences With the correct possessive adjective Vamos a hacer este pequeño ejercicio Tienen Tres minutos Para leer la oración Y encontrar Cuál es el posesivo correcto Para cada una de esas oraciones Si están viendo mi paint en este momento Sí, pero Entonces vamos a hacer esas ocho oraciones Van a mirar Cuál es el posesivo correcto Para cada una de esas ocho oraciones Ya se los voy a escribir Yo aquí al frente Para que los tengan de referencia ¿Vale? Entonces I Is Mine You Va a ser Your He Is His She Is Her It Is Its We Is Our Y They Is Their Ojo ¿Cómo van a ser ustedes Para identificar cuál es el correcto? Recuerden que deben Deben analizar La oración Y mirar De quién están hablando Para saber Cuál va a ser El posesivo correcto Que van a utilizar Miremos el primero Y vamos a hacerlo juntos Dicen John Has a bike John tiene una cicla ¿De quién estamos hablando? De John ¿Cierto? Ahora vamos a decir que la cicla de John es rápida Su cicla es rápida ¿Cuál es el posesivo que debo poner acá? ¿Quién me dice? His His Muy bien His bike is fast Su cicla La de John Su cicla La de él Es rápida ¿Listo? Tres minutos para hacer las otras oraciones Let's do it Tres minutos para hacer las oraciones 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 Gracias. 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 ¿Quién me dice? You have an alarm clock. Your alarm clock is noise. ¿Noice? Noice. Very good. Noice. Good. Number four. France is in Europe. Capital is Paris. ¿Puedo yo otra vez? Sí. France is in Europe. 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 Eso, ahí repasemos todo de paso la pronunciación. Europe. Its capital is Paris. Very good. Its. ¿Por qué its? Porque estamos hablando de un país, ¿cierto? Francia, una ciudad. Francia está en Europa. Perdón, país. Su capital es París, la ciudad. Its capital is Paris. Very good. Brian and Mary like new teacher. ¿Cómo quedaría? Yo quiero, yo quiero. Tell me. Brian and Mary like their new teacher. Their new teacher. Very good. ¿Por qué their? Pues porque son ellos, profesor. Son dos. Muy bien. Ellos al ser dos, pues sería como ellos. Y el posesivo de ellos es Dave. Perfecto. Esa es la lógica que debemos que tener en nuestra cabeza que nos debe ayudar a contestar este tipo de ejercicios. Cuando usted va más de una persona, ya son ellos, ¿verdad? Que their new teacher. We have a house. House is small. ¿Quién lo dice? Sería, we have a house. Our house is small. Our. Se pronuncia de la misma forma que decimos la hora. A-U-A. Our. Our house is small. Muy bien. She is my sister. Name is Susan. She is my sister. Her name is Susan. Her name is Susan. Very good. And finally, you and Mike have friends. Friends are nice. You and Mike have friends. You and Mike have friends. Their friends are nice. Ah, ah, ah. Analísala bien. Our friends are nice. ¿Cómo? Our, you and Mike have friends. Your. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo entendemos en este caso? Te están diciendo tú y Mike. O sea, ustedes. Sus amigos de ustedes son agradables. Son chéveres. Entonces, el your. Very good. Por eso es your. Muy bien. Very good people. So, simple like this. Este es el tema de los posesivos adjetivos que quería recordarles. La idea es que se metan a los enlaces de práctica. Y ahí, aparte de en video que encuentran, van a poder encontrar un ejercicio para practicar. ¿Sí? Este ejercicio es interactivo. Ustedes no tienen que escribir. Sencillamente seleccionan. Y ya, seleccionan cuál es el posesivo correcto. Y al final, le dan terminado. Y ahí pueden encontrar muchas actividades más para repasar. Ahora, let's keep on moving, watching here, another topic that is related to this, and it's the apostrofeness. Entonces, ya tenemos una forma de hablar de posesiones. Diferente a sencillamente decir el tener. ¿Sí? Yo puedo decir, yo tengo un carro, yo tengo una piñata, yo tengo un perro, yo tengo una novia, yo tengo un esposo. Y de esa forma estoy hablando de mi persona, teniendo algo, relacionándome con algo. Pero cuando yo quiero hablar de ese objeto o de esa otra persona que se relaciona conmigo, ahí es donde utilizo los posesivos adjetivos para referirme a ellos y hablar sobre ellos, no sobre mi persona. ¿Ok? Now, relating to that, we have the possessive apostrofeness. Tenemos el posesivo del apóstrofe, ¿sí? En español nosotros hablamos de apóstrofo o posesivo enclítico, se llamaría en español. ¿Right? Apóstrofo o posesivo enclítico. Este posesivo se utiliza exclusivamente con nombres propios, ¿sí? Es decir, con el nombre de la persona o del objeto del animal, es que se va a utilizar esta famosa comita arriba con la S al lado. Y al igual que los posesivos adjetivos, lo que están diciendo este simbolito del apóstrofe con la S, es que ese objeto que viene a continuación le pertenece a alguien o se relaciona con alguien. ¿Right? Vamos a mirar cómo es que funciona este símbolo, cómo es que vamos a utilizarlo en las oraciones y cómo lo vamos a trabajar. ¿Right? Entonces vamos a ver el video. Dame un segundito y ya se los comparto también en el chat para que lo tengan ustedes allá por si se les entrecorta la imagen. ¿Sí están viendo y si están escuchando el video? Sí, profe. Ok, thank you. Pues miremos estas tres oraciones. Pues realmente, John Stahl, John Studded, John Scar. Ahí hay tres mezclas entre oraciones y frases. ¿Cómo saber cuál es una oración? ¿Cómo saber cuál es una frase? Hay que saber identificar el apóstrofe y la S, qué función están haciendo en cada una de estas frases, oraciones. ¿Right? La primera, John Stahl. ¿Qué es? ¿Es una oración o es una frase? ¿Quién me puede decir? Una frase. Una frase, no, es una oración. Estoy diciendo John es alto, John is tall, John's tall. La segunda, ¿qué será? ¿Una oración o una frase? ¿Oración? Una oración. Y esa apóstrofe y esa S, ¿qué significará? ¿Significará is o significará has? En este caso significa has. Y la última, John's car, ¿qué será? ¿Una oración o una frase? Es una frase, ¿y qué está diciendo? El carro de John, John's car. Ahora ellos dirán, profe, me embolateé. ¿Cómo así? Chicos, con esta apóstrofe, con S, hay que tener mucho cuidado porque bien puede ser la contracción del verbo to be con el sujeto, bien puede ser la contracción del verbo to have con el sujeto, o bien puede ser el apóstrofe S. Entonces, vamos a analizar cómo poder aprender a identificar estos casos y no confundirnos en las situaciones. Porque miren, la primera, vamos escribiendo, la primera es John's, John's, John is tall. En la primera, ese apóstrofe con S está sirviendo como la contracción del verbo to be con el sujeto. En la segunda, está sirviendo como la contracción del verbo to have en un tiempo que van a estudiar mucho más adelante, ahorita no se afanen por él, que es el presente perfecto, ¿sí? Y en la última, sí está sirviendo como un apóstrofe de posesión. Ahí no hay ninguna, ahí estamos diciendo que el carro belongs, le pertenece a John. Aquí estamos hablando de una posesión. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy, cuando utilizamos esto como posesión, para indicar una posesión o una relación, ¿right? Y no confundirlos ni con el verbo to have, ni con el verbo to be en tercera persona, ¿right? Vamos a mirar. ¿Qué tienen en común? Aparte de la nombre John, por supuesto. Todos tienen un apóstrofe S al final de John. En el momento es el presente perfecto, constatado. El apóstrofe con la S que me indica posesión o que algo le pertenece a alguien o se relaciona con algo. Este último es el que vamos a aprender a utilizar y el que vamos a aprender a diferenciar de los otros dos anteriores para no confundirnos y no cometer errores cuando creemos oraciones largas, oraciones complejas. Vamos primero a entender cómo utilizar esa apóstrofe con esa S correctamente y cómo luego incluir esta frase dentro de una oración para que quede correctamente escrita, ¿right? Entonces vamos a mirar qué significa primero esta apóstrofe con esa S. Si se dan cuenta, esa apóstrofe con esa S significa de, que le pertenece a alguien, ¿right? Ese apóstrofe y esa S reemplazan los posesivos adjetivos del my, el your, el his, el her. Reemplaza la palabrita of que decimos siempre en español y está hablando de una posesión, una relación entre una persona con otra o una persona con un objeto. Fíjense que en español nosotros hacemos estas posesiones con la palabrita de, la novia de Pedro, el esposo de María, la casa de Juan, el carro de Marcela. Siempre en español cuando indicamos posesiones o relaciones hablamos con la preposición de. En inglés no podemos utilizar esta frase tal cual así literal nosotros la traducimos del español porque está no mal escrita, no mal dicha porque al fin de cuentas la gente les va a entender, pero gramaticalmente está incorrecta, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, chicos? Recuerden que casi siempre en español yo digo las cosas de una forma, en inglés hay que hacerla de otra forma, por sus reglas gramaticales. Si ustedes llegan a la calle a decir, the car of John, sí, las personas les van a entender, el carro de John. Pero van a decir, oh, qué mal inglés habla esta persona, no aprendió a hablar inglés correctamente. Sí, ustedes pueden decir las frases literal como uno las traduce literal, el carro de John. Pero la forma correcta para hablar de posesiones con nombres propios de personas es decir, esta forma, John's car, John's car, right? Vamos a ver ahora cómo, cómo vamos a utilizar esto, cómo debemos escribir las frases para luego sí crear oraciones. Vamos a mirar. Piense en algo súper chévere del inglés y es que las frases se acortan, todo se dice resumido, más directo al grano. Yo pude haber dicho literal, como lo digo en español, the house of Paul is very big, la casa de Paul es muy grande. Lo puedo decir tal cual así, la gente me va a entender, pero puedo abreviarlo de una forma más corta y más rápida. Y en vez de decir, the house of Paul, voy a decir Paul's house, right? Entonces, fijémonos acá en el paint, cómo esta frasecita resume todo esto que yo digo en español. Como vuelvo y les digo, literalmente yo puedo traducir del español al inglés como yo quiera, ¿sí? Yo puedo decirlo la casa de Paul, the house of Paul, pero en inglés vamos a hacerlo de la siguiente forma. La palabra o el dueño o la persona que se relaciona con ese objeto, con esa otra persona que estoy hablando, la voy a poner de primeras en la oración. En este caso es Paul. La palabrita de, ese de, de pertenencia, de que algo le pertenece a alguien o que alguien es dueño de algo, va a convertirse en inglés en nuestro famoso apóstrofo y ese. Y ya no vamos a decir más nunca en la vía of, sino vamos a poner ese apóstrofe y esa S. Y vamos a crear su sonido, Paul's. Y al final yo pongo el objeto o la persona con la cual se relaciona la primera persona de la que hablé. Pero, sin utilizar el artículo el, la, los o las. Esa es otra diferencia que debo tener en cuenta. Resulta, chicos, que en español yo siempre utilizo la palabra el, la, los, las para todo. La casa de Paul, el perro de María, los niños de Marcela. En inglés ese, el, la, los, las, no se necesita utilizar, por lo tanto no se va a requerir en la frase. Y aquí tenemos, chicos, nuestra frase posesiva. O nuestra frase posesiva. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de frases adjetivales que tenían adjetivos características? Ahora hablamos de frases posesivales que hablan de posesiones, de relaciones entre una persona y otra, o entre una persona y un objeto, etcétera, etcétera. Ojo a algo importante. Esto siempre va a ser usado cuando hablamos de personas o animales. Los objetos no tienen posesión sobre otros objetos. ¿Sí? Las ciudades, las cosas no tienen posesiones sobre otras cosas. Esto solamente funciona y esto solamente se utiliza cuando vamos a hablar de personas o de animales. Porque somos los únicos que tenemos posesiones sobre algo. El perrito tiene la posesión sobre su cama, sobre su hueso, sobre su juguete. Entonces sí podemos decir, the dog's bone, el hueso del perro. Pero yo no puedo decir, la biblioteca de la iglesia, por ejemplo. La iglesia es un objeto, la biblioteca es otro objeto. La biblioteca no le pertenece a la iglesia, hace parte de la iglesia. Entonces en esos tipos de posesión no vamos a utilizar este apóstrofe y esta S. ¿Vamos entendiendo el concepto? ¿Qué preguntas tiene? ¿Ninguna? ¿Sí están entendiendo? ¿Todo clarito, chicos? El silencio asusta. Let's continue. Vamos a seguir viéndolos. Miren estas oraciones. What is Julie's book? Do you want to go to Mike's party? I'm going to meet Susan's parents tonight. Piensen que el apóstrofe siempre va a ir al lado del nombre propio de la persona, de la que yo estoy hablando, o del nombre propio de un animal, ¿sí? Porque recuerden que solamente estos dos tipos de seres son los que pueden llevar este tipo de posesivo. Nunca vamos a ver el apóstrofe con la S al lado de un pronombre, al lado de un verbo, al lado de un objeto. Siempre van a ir al lado del nombre propio de un animal o de una persona. Entonces, en la número dos dice, where is Julie's book? ¿Dónde está el libro de Julie? Y fíjense en cómo, en estas oraciones, así, yo hago la lectura al revés, para poder entender cómo es que yo hago la traducción. Paul's house, la casa de Paul. Yo leo al revés la frase para poder entender la relación o poder entender el documento o el texto que estoy leyendo. La casa de Paul, Paul's house, como acá. Julie's book, el libro de Julie. El libro que le pertenece a Julie. Do you want to go to Mike's party, la fiesta de Mike? The book belongs to Julie. Julie is the owner of the book. We don't say, the book of Julie. No, we say, Julie's book. It is the party that Mike is having, la fiesta de Mike, la fiesta que Mike está teniendo. Mike es el dueño de la fiesta. I'm going to meet Susan's parents tonight. Esta noche, los papás de Susan. Yo voy a ver a los papás de Susan esta noche. Right? De esta forma es como yo creo las relaciones entre una persona y otra utilizando los nombres propios en vez de los posesivos adjetivos. Hay ciertas reglas para utilizar este apóstrofo con la S y todo se basa en si la palabra está en singular o la palabra está en plural. Cuando la palabra está en plural, perdón, en singular, sencillamente voy a poner el apóstrofo y la S. Y voy a crear ese sonido junto con el nombre para decir la oración. Ejemplo. We went to Angel's house last night. Debo hacer ese sonido de S para que la gente me entienda que estoy hablando de esa posesión. We went to Angel's house last night. Fuimos a la casa de Angie last night. Angel's house. La casa de Angie. Right? Is that your friend's bike? Esa es la sigla de su amigo. Miren ahora aquí esto. Is that your friend's bike? Fíjense que tenemos no solamente un posesivo apóstrofe, sino un posesivo adjetivo. Pero fíjense en en dónde va ubicado el apóstrofe y la S. Va ubicado en la palabra, no en el posesivo adjetivo. Y de esta forma estoy hablando de dos tipos de posesión en una misma oración. Your friend's bike. La sigla de su amigo. Este tipo de mezclas entre posesivos adjetivos y posesivos apóstrofos es muy común en inglés. Sobre todo cuando vamos a hablar de algo que le pertenece a alguien que se relaciona con alguien más. Por ejemplo, si yo voy a decir el lapicero de mi profesor. Estoy diciendo que el lapicero le pertenece a ese profesor y ese profesor es mío. Se relaciona conmigo. Cuando tenemos este tipo de ejercicio, vamos a encontrarnos con los dos posesivos. Solo que el posesivo del apóstrofe debe ir ubicado en el nombre propio, no en el posesivo adjetivo. Entonces, como en este ejemplo, ustedes no van a ver que la gente diga así. Por ejemplo, Ese está mal hecho, ¿sí? Esta no es la forma correcta. Porque el posesivo con la apóstrofe nunca va al lado de un posesivo adjetivo. Debe ir al lado de el nombre propio. Right? Now. Let's keep on moving to more examples. Where are the dog's bones? ¿Dónde están los huesos del perro? Fíjense que la palabra dog está en singular y pongo simplemente la apóstrofe con la S y ya estoy creando una relación. Pero ahora, vamos a hablar de que los huesos son de dos perros. ¿Qué pasó? ¿Quién me dice ahora cómo es la regla? ¿Es sin el apóstrofe? Fíjense qué pasó con la palabrita. Fíjense aquí. Voy a ampliarlo acá y voy a ponerlo aquí. La palabrita de arriba hablaba de un solo perro. Por lo tanto, yo pongo la palabra dog y le pongo la apóstrofe con la S. Pero resulta que abajo ya estoy hablando que ahí son dos perros. Los dos perros yo tengo que ponerlos en plural, pero para hablar del apóstrofe con la S e indicar posesión, yo no voy a hacer esto. Lo único que tengo que hacer es poner es solo el apóstrofe y ya. De esta forma estoy indicando posesión en un objeto que está en plural. Ojo con esta parte. Solamente pongo la, el apóstrofe, no más. No pongo la otra S. Ahora, algo muy importante que hay que hacer acá. La pronunciación. ¿Cómo pronunciaría yo esa primera oración? Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? ¿Dónde están los huesos del perro? Uno solito. ¿Cómo se pronunciará ahora para decir dónde están los huesos de los perros? ¿Quién me pronuncia esa oración? ¿Cómo quedaría pronunciar? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Chicos, a pesar. ¿Sería igual que el de arriba? ¿Sería igual que el de arriba? Es que no, ese sería dogs. Dogs. Where are the dogs bones? Where are the dogs bones? Sí, se pronunciaría igual, pero entonces la gente se va a confundir a decir, bueno, es uno solo o son dos perros, ¿cierto? Porque la pronunciación está igual. Where are the dogs bones? Where are the dogs bones? ¿Cómo hacemos entonces cuando nos encontramos con una palabra en plural y queremos hacerle entender a la gente de que estamos hablando de una posesión de algo en plural? Chicos, esta apóstrofe se debe pronunciar es para que suene a plural y para que la gente entienda que se trata de varios, en este caso perros, de varios perros. Entonces, ¿cómo quedaría la pronunciación? Where are the dogs bones? The dogs bones. Si encuentran la diferencia, número uno, where are the dogs bones? Where are the dogs bones? Number two, where are the dogs bones? Where are the dogs bones? Esa apóstrofe tiene que obligatoriamente pronunciarse de esta forma para que la gente entienda que estoy hablando de un objeto en plural. ¿Listo? ¿Sí entendimos? Entonces, ojo con esta partecita porque no solamente en escritura vamos a ver una variación, fíjense. Aquí tengo la palabra en plural y le pongo la apóstrofe. No necesito ponerle la otra S, la otra S desaparece en este caso, pero debo pronunciarla S para que la gente me entienda que el objeto es plural. ¿Right? Vamos a hacer otro ejemplo acá. Les voy a poner otro ejemplo. Yo estoy hablando de un carro. Digo que el carro tiene un parqueadero. ¿Cómo digo? El parqueadero del carro es grande. ¿Quién me regala esa oración? El parqueadero del carro es grande. Vamos a usar este ejemplo porque ya sabemos que los objetos no tienen posesión, pero vamos a usar este ejemplo para que me entiendan el contexto. El parqueadero del carro es grande. El parqueadero del carro es grande. El parqueadero del carro es grande. Pero ahora no es uno solo, son varios. Los carros, el parqueadero de los carros es grande. Escribo de esta forma, ¿cierto? El parqueadero del carro es grande. Tengo la palabrita en plural, pongo solamente el apóstrofe, pero muy bien como hizo la compañera. Estas dos cosas se resumieron en solo el apóstrofe y el apóstrofe lo debo pronunciar es para que la gente me entienda que estoy hablando de varios carros en este caso. El parqueadero de los carros es grande. ¿Qué? Entonces siempre recuerden chicos que cuando tenemos una palabra en plural yo debo poner solamente el apóstrofe pero ese apóstrofe se debe pronunciar es es para que la gente entienda esa pluralización. So, esta es esa reglita que tenemos aquí para tener en cuenta. Fíjense, no necesito ponerle la otra S, solamente le pongo el apóstrofe pero debo pronunciarla de esa forma que les enseñé para que la gente entienda que estamos hablando de varios objetos. Now, this is my friend's house. ¿Qué estoy diciendo acá en esta oración? Esta es la casa de mi amigo, de mis amigos. Esta es la casa de mi amigo. Bien. ¿Cómo diría ahora esta es la casa de mis amigos? ¿Quién me la pronuncia? This is my friend's house. Friend's, muy bien. Ojo que friend's, no, la i nunca suena. ¿Listo? No vamos a decir friend's sino friend, friend, friend. Friend's, this is my friend's house. Fíjense bien, solamente pongo el apóstrofe pero en pronunciación debo hacer es. Friend's, friend's, this is my friend's house. Esta es la casa de mis amigos. ¿Quién? No pongo la S pero debo pronunciar es para que me entiendan. Now, ¿qué pasa si esas palabras que están en plural terminan en S? ¿Sí? Esa es la regla que acabamos de ver. Solamente le ponemos el apóstrofe y listo. Y la pronunciación va a ir con S. You need your parents' permission. Necesitas el permiso de tus papás, de ambos. ¿Ok? Fortunately, the girls' toilet was open. Afortunadamente, el baño de las niñas estaba abierto. The girls'es, the parents'es, the dogs'es. ¿Ok? Ojo con la pronunciación. ¿Ok? Now, eso fue en el caso de esas palabras que se pueden poner S en su plural. Pero hay ciertas palabras que su plural cambia. En esas palabras, sencillamente, vamos a continuar con la regla número uno. Ponerle el apóstrofe con la S. Por ejemplo, la palabra niño, child. The child's toys are on the floor. Los juguetes del niño están en el piso. The child's toys. Normal. Pongo el apóstrofe con la S. Cuando voy a hablar de su plural, ¿qué pasa? El plural no tiene S. Entonces, no tengo que cumplir con la regla que acabo de ver. Sencillamente pongo el apóstrofe y la S y pronuncio, por supuesto, esa S al momento de decir la oración. The children's toys are on the floor. Los juguetes de los niños están en el piso. Entonces, con esos plurales irregulares que nosotros conocemos como men, women, children, mice, dientes, pies, peces. Entonces, todas esas palabritas plurales que tienen un plural irregular, es decir, que tienen una palabra diferente para decir su plural. Cuando vamos a hablar de la oración, nos olvidamos de esa reglita de solo poner el apóstrofe. Debemos poner el apóstrofe y la S y pronunciarlo normal, agregándole el sonido de S. Aquí no hay problemas. Aquí no podemos hacer la pluralización de esas palabras porque esas palabras ya significan plural. Children ya significa plural. No vamos a decir children's. nunca listo es para esto debo recordar esas palabritas irregulares en su plural que son varias que hay que aprendernos las de memoria porque por eso son palabras irregulares hay no plural no es de nines ya acabamos de mirar el ejercicio esos plurales que no terminan en en ese solo pues le agrego la apóstrofo y la s y ya su pronunciación normal de men's toilet y desgaste el baño de los hombres es desagradable y always corrects people's grammar él siempre corrige la gramática de la gente tipos de children's camping el campamento de los niños and así no hay palabras en singular que terminan en ese por ejemplo el salón de clase la clase clase tiene ese pero la palabra es singular qué pasa en estas situaciones fíjense qué pasa quien me dice cuando la palabra es singular y termina en ese sí debo ponerle la otra es de clan pero en su pronunciación ya no es con es sino con is mire de clases proyects el proyecto de la clase debo ponerle la s y esa s debe pronunciarse is the project clases de clases proyects de clases proyects si la palabra la plural hizo pues adquiere el sonido del plural y ese sonido es la es de clases es proyect de clases es proyect de clases es proyect ojo con esta parte chicos porque en pronunciación es donde es más importante prestarle a la atención miren la pronunciación de la primera de clases proyects de clases proyects la pronunciación de clases es proyect de clases es proyect de clases es proyect de clases es proyects digo la palabra en plural clases y le agrego el sonido es de ese apóstrofe de clases es proyects si lo entendimos no 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 en sí ya el sí es tenemos que debemos tener en cuenta cuando utilizamos este tipo de posesivo y se utiliza con nombres propios exclusivamente con nombres propios nunca va a ir el posesivo escrito al lado de un posesivo adjetivo como el mayor his hair etcétera y siempre van a relacionar a un nombre propio con otra persona con otro objeto u otra cosa de clases teacher is nice la clase del profesor de princesses dresses pink el vestido de la princesa my bosses office is big en la oficina de mi jefe my bosses etc no another rule cuando los nombres de las personas terminan en ese como james como andrés hay qué debo hacer en este caso solamente pongo el apóstrofe pero ese apóstrofe vuelvo y les digo debe llevar el sonido de es james stock is hangry el perro de james está hambriento o james 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 stock is hungry james stock is hang el perro de james está hambriento que so both forms are correct cualquiera de las dos formas es posible ponerla pero esta reglita aplica solamente con nombres de personas que terminen en ese como james como andrés que otro nombre termina en ese quien se sabe no más james andrés no hay más nombres que terminen en ese carlos por ejemplo quien más lucas tomás etcétera que y james so people dacit no vamos a mirar un ejercicio que viene acá con esta última regla que vamos a mirar resulta que cuando un objeto le pertenece a más de dos personas necesito poner el apóstrofe en el nombre de cada persona sencillamente lo pongo al final de la lista de personas y ya con eso la gente entiende que le pertenece a todas ellas por ejemplo este isian steve's car is old el carro de steve y steve es viejo ese carro le pertenece a steve y a steve a ambos le pertenece secar entonces el apóstrofe y la s lo lleva la última persona que yo ponga en esa lista si si hubiese sido el profesor de miguel de perro y de de pedro y de ana sería miguel pedro ananas teacher el profesor de miguel de pedro ideal es en este caso si ustedes llegan a poner el apóstrofe independiente quiere decir que cada persona tiene su propio carro entonces ojo con esta situación si las dos personas son dueñas de un solo objeto solamente la última persona es la que lleva la apóstrofe pero si cada persona es dueña de un objeto cada persona debe llevar el apóstrofe que pertenece listo un ejemplo acá claro con esto piensen en el carro en el primera situación el carro le pertenece a ambos pero en la segunda situación quiere decir que cada uno tiene su carrito y que cada carrito es viejo right es mucho ojo con la contextualización de las oraciones porque esto es lo que nos permite a nosotros entender a quién le pertenece cada una de las de las palabras o de los objetos que estamos hablando so people that is all about the apóstrofes vamos a mirar un pequeño ejercicio acá lo vamos a hacer juntos y con eso terminamos la clase de hoy de posesif les sea bau here cuéxions que preguntas tienen pero me puedes poner un momento el vídeo es último que hice lo de las personas si le los carros ya si lo es es cuando un objeto un solo objeto le pertenece a varias personas la última persona de esa lista que pongamos allí es la que lleva la apóstrofila es pero si nosotros le ponemos el apóstrofila desea cada una de esas personas va a significar cada una de ellas tiene un objeto diferente es dueña de un objeto diferente por eso incluso acá abajo la oración está en plural dicen los carros de stacy y de steve son viejos cada uno de esos carros mientras que abajo arriba se utiliza en singular porque quiere decir que uno solo le pertenece a los dos listo sí ya no les toca bau one exercise vamos a mirar estas oraciones cada uno me va a decir quien quiera participar como debo poner la palabra que está en paréntesis dentro de la oración dices este es el libro de peter como lo diría pires pires bien dices pires book vamos a donde los smiths y desde que la palabra smiths tiene ese cómo quedaría muy bien y qué qué hago acá le pongo la apóstrofe con la s o sólo la apóstrofe o qué sólo la apóstrofe let's go to the smiths que el cuarto de los niños está en las escaleras arriba la hermana de john tiene doce añitos john's sister is 12 years old muy bien john's john's sister is 12 years old susan y steve la escuela de susan y steve es vieja cómo va a quedar aquí este fue de lo último que vimos susan susan steve school is old school is old muy bien porque va de esta forma porque la escuela de ambos hay si la escuela fuese diferente y estuviesen hablando de las dos escuelas las dos personitas deberían llevar el apóstrofe y por supuesto aquí hablaríamos en plural las escuelas de steve y de susan son viejas cada una de ellas right pero en este caso solamente va el apóstrofe al final so people les voy a dejar este enlace también aquí en el chat para que lo practiquen y esa es toda la clase de hoy que les tengo de sorpresa de la tarea de esta semana la tarea esta semana está muy fácil tienen igual una semana completa para hacerla se va a activar hoy al mediodía y se va a cerrar hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana solamente tienen una pregunta y deben leer muy bien qué es lo que dice esa pregunta para responderla en lo único que les voy a decir y van a llevarse la sorpresa por favor lean se muy bien esa única pregunta que tienen y escojan sabiamente la opción que les aparece y van a sacar el 5 asegurado right so people los espero los que quieran los que tengan ya libreto hecho ahorita a las 6 de la tarde en la tutoría o el miércoles a las 4 y nos vemos hasta la próxima semana right so real un segundito voy a descargar la asistencia y ya se pueden retirar right descargar y nos vemos la próxima clase chao chao bye bye people half lunch almuercen descansen bye bye ojo muchas gracias lean muy bien la tarea es muy fácil ese 5 esta semana bye bye people no 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 Gracias. 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 Gracias.